Altyazı M.K. Se va a retirar y después va a hablar un chico de nosotros, doctor, por favor, por lo menos a los que vinieron y eso. Cuando regresemos, vamos a seguir aquí aclarando cualquier aspecto que te diga el Ministerio Público, que como siempre hemos prometido que debemos estar aquí, como a veces sea necesario, pues venimos a lo mismo que hemos venido con la anterioridad. ¿Se vinieron a traer alguna documentación? Esto son cosas que nosotros no podemos referirnos para preservar el objeto de la investigación. Nosotros por lo menos somos respetuosos en eso y es lo que hemos defendido siempre, en la puntuitud del proceso, en la observancia del debido proceso siempre. Y por eso hemos preferido no referirnos para respetar el secreto de las investigaciones y así que el Ministerio Público pueda hacer su trabajo sin ningún tipo de opción. ¿Qué es lo que se está investigando, doctor? Bueno, eso es algo que deben preguntarse al Ministerio Público. Por eso es el más llamado a dar esas aclaraciones de nuestra parte. No podemos hacer mención de ello aún. Diandino, ¿cómo se ha sentido con estos interrogatorios hasta el momento? No, no, no. ¿Qué? ¿Estás libre de pecado, don Diandino? Sí, cuando salgamos vamos entonces nos caja aquí. Ok, gracias. Gracias.